Este 31 de mayo y 1 de junio, por primera vez en Manzanillo, Café Tacuba, Café Tacuba. Manzanillo Live los trae para ti. Además, el show más feliz del mundo con los Caligaris. Caligaris. Invitados de honor. Golden Ganga. Funko. Los Afro Brothers. No tiene la vaca. Mi banda el mexicano. Mi banda el mexicano. La bendita. Dolphan. Blue Jays. Vibra positiva. Feral. Moet y Wet Mustang. La fiesta será en la recta Miramar Peñitas. Puertas, 3 de la tarde. Boletos en superboletos.com y puntos de venta autorizados. Más información en Facebook. Festival Manzanillo Live.